Es recomendable de que en este video use audífonos Oye, dejaron uno, osea no trabajan bien los güeyes Ya me di cuenta Güey, tu trabajarías peor ¿Qué dijiste que? Tranquilízate, solo te diría que no podrías ni derribar un nariz No te entiendo nada, dejame activar ¿Qué onda muchachos? Oh, pero que buen equipo Chicos, capsulas Ah, pero que guado Dime su nombre si quiero Doc, lo siento mis compañeros, soy especial Todo el equipo Yo no soy especial, bueno, un poco Un poco, nada más que me haya caído de chiquito no tienen nada que ver Acuérdate, soy tu capitán ahora, ¿entendido? Ahora dime, ¿dónde me siento? ¿En tus piernas o en la cápsula? ¿Qué más quisiera? Ok, ¿ahora qué hacemos? Vamos, vamos a ir a combatir cercanamente ¿Es en serio güey? ¿Esto es pendejo? Es cercano ¡Esto es cercano! Dale, que hermosura Chicos ¿Cómo se llama? Es nuestra capitana Dar, ¿entendido? Así que cuidado con sus palabras Oh, mierda Está muy caichonda Y los voy a dejar con hijos Eso no es el anterior novato Así que no sean pendejos, ¿quieren? ¿Un sniper? ¡Esto es una meredadera chingadera! ¡Ey, ey, Putin! ¡Es hora de tu dosis de infierno! Tranquilo novato, no sabes que eres negro Toma, es mejor ser sigiloso, ¿es entendido? Así que yo te doy esta arma con sigilo Sigiloso yo, pero se hablo hasta por las nalgas Sí, sí, ya lo sé, por eso te estoy diciendo Ok, a bajar al infierno Después de esto, me compro unos tacos Y me voy a poder tirar ¿Ya estamos? Sí, ya está No te tecnologías siglos sin entenderle Pues yo menos Muy bien, chicos, vamos a bajar y a matar a cuantos podamos Pues a huevato ¡Bajemos ya, güey! ¡Ay, cabrón! Aquí vamos ¡A huevato! ¡No olviden lo que dije! ¡Estos cabrones están bien culeros! Güey, ¿te acuerdas lo que te dije de la orden de no hablar? ¡A huevato! Quiero que... Desde ahora vamos a ser permanente, ¿entendido? ¡Ay, no me ching! Dije permanente Así me gusta ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado tú, Mickey, que te estoy cerca ¡Oye, pero se cayó hasta Mickey, no a mí! Ya lo sé ¡No me llames Mickey, soy Romeo! ¡Soy tu Romeo! ¡Cállese Romeo! Así, así me gusta ¡A la nave, ¿entendido? Te digo, ¡eh! ¡A la nave! ¡Allá! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Un arma demonuclear sexual! ¡No! ¡Se está hiriendo! ¡Mierda! ¡Oh, joder! ¡Demonios! ¡Para caído! ¡Oh, fuego von... ¡No! A cacaz, si me salió el chumpel de un chingo ¡A!!! Banda y un sanitario No, no es que se me va a salir el topo en mi engacho El baño, oh, tenía que escapar todo ¿Este casco qué o qué? ¿Cómo se llama? Llamo, llamo Gracias, les he dicho, nuestra nueva capitana Daria, así que cuidado con sus palabras Que está muy caliente Le dejó hijos al anterior novato Ay, mames Book Plaza Tallarín Después de descenso No lo lias, pendejo Perdón, déjame leerlo No lo tienes Soy la herida Que habla con deportes Nové, water Gracias.